El Banco Popular de China ha establecido la tasa intermedia del yuan en 6,7491 frente a la cifra previa del 6,7562, un fortalecimiento de 0,1% frente al dólar estadounidense. Los analistas preven una venta de dólares debido a la incertidumbre que rodea a las elecciones de Estados Unidos. Mientras tanto, los inversores afirman que el Banco Central inyecta el jueves un total de 70.000 millones de yuanes o 10.400 millones de dólares estadounidenses en los mercados monetarios mediante un seguido de pactos de retroventa. La semana pasada, el Banco Central inyectó una cantidad neta de 595.000 millones de yuanes en el sistema bancario.